¡Hola amigos de Deportresia! Yo soy María Lilleo e inauguramos la sección del Top 3. En este primer episodio te traemos nuestra selección de los tres mejores medios tiempos del Super Bowl. Quizá para ti el Super Bowl no es una fecha tan importante o por el contrario eres un fanático o fanática deportiva incontrolable y no puedes esperar para ver el mejor partido de la temporada de la NFL. Aunque seas de cualquier bando, estoy segura que el Super Bowl está más que anotado en tu agenda y por una poderosa razón. El show del medio tiempo. Fee Jones, Michael Jackson, YouTube, Paul McCartney, The Rolling Stones, Madonna. Ningún nombre legendario de la música se ha resistido a presentarse en el único escenario en el que no se recibe ninguna remuneración económica como pago. Y a pesar de que han existido más espectáculos y más artistas que se han presentado en el medio tiempo del gran partido, estos son aquellos que han dejado huella desde que se instauró el show del medio tiempo con los New Kids on the Block en 1991. Luego de que se diera a conocer que The Weeknd será el encargado de amenizar el medio tiempo en el Super Bowl 55 que se jugará en el Raymond James Stadium de Tampa Bay, Florida, el próximo 7 de febrero, a reserva del espectáculo que presenten. Iniciamos con el número 3. El show más reciente del medio tiempo en el Super Bowl se dio en el Hard Rock Stadium con la presencia de Shakira y J-Lo. Muchos lo amaron y otros tanto lo odiaron. Sin embargo, lo elegimos porque es de celebrar que este fue el primer medio tiempo con dos latinas como headliners. Además, millones de reacciones y memes crearon conversación en redes sociales. Tuvo una audiencia de 102 millones de personas y está en el top 10 de los shows más vistos en el Super Bowl. Y ahora hablamos del número 1. En el Super Bowl 35 desarrollado el 28 de enero de 2001 y en el que los Ravens se coronaron como campeones de la mano del linebacker Ray Lewis, se presentó una improbable unión de artistas. Fue de hecho el primer Super Bowl que mezcló diferentes estilos y mostró con los bailes frenéticos de NSYNC y las guitarras de Aerosmith, la guinda Walk This Way, cantando a dúo por Steven Tyler y Britney Spears, con rapeo aportado por Nelly y coros de la boy band. Y ahora sí, para finalizar nuestro conteo te presentamos el número 1. Michael Jackson se llevó a la posición de honor en 1993 durante el Super Bowl 27 que ganaron los Cowboys a los Clips de Búfalo. Quizá no fue de los más vistos, pero sí es el favorito tanto de críticos, además como de propios y extraños. Y es que prácticamente toda la espectacularidad que hoy tienen los medios tiempos del Super Bowl son legado de este hombre que enloqueció al público al permanecer parado durante 90 segundos. Después cautivó el mediotiempo con Billie Jean, We Are The World y Black & White. Solo 12 minutos le bastaron al finado Rey del Pop para revolucionar el intermedio del gran partido de la NFL con un espectáculo en el que presentó sus más grandes éxitos que lo llevaron a la cima de la música a finales de los 80 y principios de los 90. Y bueno, no te pierdas nuestra nota del top 10 del show de los medios tiempos del Super Bowl en nuestro sitio de Por13.com. Reacciona, comenta y comparte a este video. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube como The Por13. Yo soy Mariela y Leo y represento la voz de tu pasión. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!